Te voy a contar las claves de este Vivo i36, uno de los dispositivos de gama de entrada que vas a encontrar con un precio y un descuento increíble en este Black Friday. Lo cierto es que vas a tener un 33% de descuento en MediaMarkt, te dejo el link en la descripción, y va a pasar de un precio oficial, de una venta al público recomendado, de 299€, y lo vas a encontrar de oferta a 199€. Y no solo eso, sino que además vas a participar en el sorteo de unas entradas para el partido de la liga que tú elijas, bueno, con unos pequeños asteriscos. Pero no me enrollo más, te dejo toda la información que necesitas sobre esto en la descripción, y vamos con el vídeo. Antes de nada, comentar dos claves. La primera es evidente y se ve nada más sacar el dispositivo de la caja, y no es otro que el diseño. Lo cierto es que aquí Vivo ha hecho muy buen trabajo. Estamos hablando de un dispositivo bien fabricado, con una trasera bastante diferente a este rango de precios, y la verdad es que el acabado de cristal le da un toque más premium del que tenemos habitualmente en dispositivos de este rango de precios. Hay dos modelos, uno dorado y por otro lado este negro. El acabado dorado es una lámina tratada con revestimiento de cristal, y en el acabado negro tenemos un vidrio en fluorita, con una serie de condiciones que siempre dice el fabricante, nosotros aquí no somos expertos en vidrios. Las sensaciones a la mano, muy buenas, es lo único que os podemos contar y lo que podemos transmitir, aparte de ser muy bonito. Este estilo ya es característico de Vivo, lo cierto es que lo utilizan muchos dispositivos y es algo que le queda muy bien, y no solo eso, sino que hace que el dispositivo no se manche, que no sea resbaladizo, que quede muy bien en la mano, transmite unas grandes sensaciones y eso es realmente muy importante, y más cuando hablamos de un dispositivo de gama de entrada. Además, los cantos rectos son una parte característica del diseño, transmiten buenas sensaciones y es sinónimo de un muy buen diseño industrial. Esto unido a que la pantalla ocupa más de un 90% del frontal, hace que el computador general del diseño sea muy bueno, y que tengamos una pantalla de 6,6 pulgadas en un dispositivo que no es tan grande. Otro de estos detalles es la cámara principal, es un sensor de 50 megapíxeles, conseguido, bien equilibrado, con algunas funciones realmente interesantes para un dispositivo de este precio y con una cámara con función bokeh, perfecta para retrato. No puedo dejar de comentar además que tenemos otro sensor macro para fotografías de primer plano, para objetos que estén muy cerca, y además de todo esto, tenemos varias funciones específicas de software, doble exposición, efectos de luz y algunas cosas más. Pero si hablamos de lo más importante de este Vivo i36, lo hemos dicho en el título, está claro que este fabricante apuesta a almacenamiento y a memoria RAM, sin ningún tipo de duda, son las dos características fundamentales. Por un lado empezamos con 8 GB de memoria RAM, una cifra que vemos en dispositivos mucho más caros y que casi podemos decir que es algo de gama alta, por decirlo así. En este caso tenemos además también la funcionalidad de RAM extendida 3.0, que nos permite duplicar esta memoria RAM hasta tener 16 GB. Esto nos permite abrir más aplicaciones, nos permite que el dispositivo sea un poquito más fluido y que ese cambio entre aplicaciones, que en algunos modelos de este rango de precios es un poco más perezosa, aquí sea un poco mejor. También contar que gestiona la memoria de una manera diferente gracias a esta RAM extendida y que tenemos 256 GB de almacenamiento interno. Por si no es suficiente, también contarte que tienes un slot para tarjetas microSD con hasta 1 TB de capacidad. Vamos, que si necesitas memoria lo vas a tener todo. Simplemente para ponernos un poco en situación, hay dispositivos que cuestan 1.000 euros más que este dispositivo, o sea 1.200 euros que tienen 8 GB de RAM o que tienen 128 GB de almacenamiento interno. Así que en algunos casos vas a tener más RAM o la misma y más almacenamiento o el mismo que dispositivos que cuestan 1.000 euros más. Si pienso en vivo, una de las características que asocio directamente al fabricante es sin ninguna duda la carga rápida, ¿vale? Eso que ves en todos los modelos del fabricante y que es algo que está siempre ahí. Os diré después la cifra, pero primero vamos a ponernos un poquito en situación. Y es que en 15 minutos vamos a cargar aproximadamente el 30% de este dispositivo. Vamos, que en lo que te dura una ducha vas a cargar un tercio de la batería. Por decirlo de una manera más rápida y llevarlo al suelo, no al terreno, que es donde a mí me gusta contaros las cosas. Algunos podéis pensar que no es mucho, pero con una gran batería y con la eficiencia energética que tiene este dispositivo, un 30% de batería son bastantes horas de uso. Bastantes de las más de las que os podéis imaginar. Para los que queréis la cifra, aquí la carga rápida sube hasta los 44 vatios y aproximadamente un poco más de una hora tienes el dispositivo cargado al 100%. Si haces la carga que suelen recomendar muchos de los fabricantes entre el 15 y el 85 o 90%, en menos de una hora vas a tener toda la batería. Comentar una cosa, y es que otra vez, vamos a ponernos en situación. Y es que hay modelos de más de 1000€ que tienen 20, 25, 25 más bien, 25, 27, 30 vatios. Aquí tienes mínimo un 50% más de carga rápida que modelos que cuestan mucho más. Y ojo, una cosa a tener en cuenta, el cargador viene en la caja, que es algo que muchos otros modelos no vamos a tener. Además de esto, tenemos una batería muy grande, son 5000 mAh. Es cierto que cada vez estamos más acostumbrados a estos amperajes, pero sigue siendo interesante, sobre todo con este diseño, este grosor. Y esto, para los usuarios más exigentes, va a ser suficiente para un día. Seas el usuario que seas y le exijas lo que le exijas a este dispositivo. Si eres un usuario medio, viendo la eficiencia energética del procesador, viendo cómo trabaja el software y viendo un poco el resto del dispositivo, vas a poder tener dos días de uso. Incluso un usuario medio, con una pequeña carga, eso que os digo de cargarlo solo en la ducha, con un 130 o un 140% de la batería, una carga completa y una carga corta, vas a tener los dos días de uso sin ninguna duda. Las pruebas a eso me dan, así que por ese lado también muy buena autonomía, en este caso en este vivo i36. Y ya que hablamos de procesador eficiente, le vamos a poner nombre y apellidos. En este caso es el Snapdragon 680. Un procesador con cuatro núcleos de potencia y cuatro núcleos eficientes. Núcleos que consumen menos y que permiten un rendimiento correcto para acciones que no requieren mucho, que consumen mucha menos energía. Esto lo que nos permite es tener cuatro núcleos que funcionan muy bien y cuatro que nos ahorran energía. Además, el dispositivo está fabricado con tecnología de 6 nanómetros. Esto es el conductor, el semiconductor. Cuanto más pequeño sea, mejor. Los dispositivos de gama alta, más premium que encontramos en el mercado, acaban de inaugurar los 3 nanómetros, pero es que hasta hace nada lo normal era tener 4, 5 o incluso 6 nanómetros. Y si nos vamos a dispositivos de este rango de precios parecidos, en algunos casos vemos hasta 28 nanómetros en algunos. Así que ya veis la diferencia. Cuanto más bajo sea ese número, más eficiente es el procesador. Y aquí con el Snapdragon 680 tenemos un procesador muy eficiente. Esto significa que consume menos ofreciendo la misma potencia. Y estas son todas las claves de este Vivo i36. No son pocas. Diseño, carga rápida, batería, eficiencia energética, mucho almacenamiento y memoria RAM. Bastantes cosas a tener en cuenta de un dispositivo que os recuerdo. 199 euros de oferta en Miriamark. Os voy a dejar los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo. Esto es todo lo que tenía que decir sobre él. Y os dejo por aquí dos vídeos. Dos de la gama V de Vivo. Una gama superior. Estamos hablando ya de gama media, gama media alta. Por un lado el V29 Lite, un dispositivo con una pantalla súper brillante. Y también el Vivo V29. Con ese modo retrato casi único en su gama media. Uno de los mejores de la gama media de este año. Y que además cuenta con la función de Aura Lite. Una de esas pequeños detalles que va añadiendo Vivo en algunos modelos. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de dar a like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.